Desde que subí que la muerte se encuentra en Frozen, muchos de ustedes me han dicho algo que yo no creía y es que muchos de ustedes creen o bien afirman que Slenderman aparece en Frozen, por si no sabes quien es Slenderman este es un personaje característico de los creepypastas muy reconocido por los internautas y amantes de los creepypastas ok, me enviaron una foto que demostraba esto, al principio me la creí porque se ve que está bien hecho y no hay señas de montaje, pero me fui a averiguar, encontré un gif de la pequeña escena y se ve muy bien esta aparece cuando Ana está cantando finalmente como nunca, justo en la parte donde se muestra que está en un jardín y atrás hay un bosque, al lado derecho esta aparece y justo cuando se mueve la cámara, este se va pero déjame decirte que esto es muy falso, ya que la mejor forma de saber si es verdad no es buscando el origen de esto, sino buscándolo en la obra original y es que me fue a buscar algún video de la canción original y los compare y exacto, todo era un edit de alguien que es fanático de los creepypastas o bien de cosas de misterio para que pueda hacer algo como esto pero a pesar de no ser lo que esperábamos, hay que reconocer que es muy bueno esto y en conclusión, esto es completamente falso y ahora ya lo saben, si tienen alguna imagen para que yo pueda averiguar acerca de dibujos animados ponle mi facebook e intentaré dar una explicación reglame una like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo dale like a mi página de facebook y suscríbete a este canal por más nos vemos hasta la próxima